Domingo Faustino Sarmiento Domingo Faustino Sarmiento nació en la provincia de San Juan el 15 de febrero de 1811. Sus padres fueron Paula Albarracín y José Clemente Sarmiento. La madre de Sarmiento era una mujer muy trabajadora. Pasaba horas en el patio de su casa debajo de una higuera tejiendo en el telar. Y el padre era solo. La razón de la noche de ignorancia. Muy cerca de su casa se fundó una escuela de la patria y con solo 5 años comenzó la primaria. Allí aprendió a leer y escribir siendo un alumno ejemplar. Siendo muy joven completó su estudio con su tío el sacerdote José de Oro en la provincia de San Luis. Y junto a él fundó una escuela en San Francisco del Monte. En 1827 volvió a San Juan y se debió al comercio, pero no tuvo éxito. Al no estar de acuerdo con las ideas de los gobernantes del país en ese momento, se fue a vivir a Chile donde trabajó de minero y de maestro. Además, aprendió francés e inglés, ya que le gustaba mucho leer y varios de los libros estaban en los meses de idiomas. Después de muchos años de estar elegido a su querida provincia del país, volvió definitivamente a la patria y trabajó de maestro, director, inspector, periodista y escritor. El Sonda fue un periódico de la provincia de San Juan, de corte liberal y unitario, editado por Tomenico Faustino Sarmiento durante el año 1839, durante la gobernación de Nazario Benavides. Escribió estos libros, entre otros, Mi Defensa, 1843, Facundo o Civilización y Barbaria, 1845, que trata sobre el caudillo riojano Facundo Quiroga, y las diferencias entre federales y unitarios, Vida de Aldao, 1845, y Método gradual de enseñar a leer, el castellano, 1845 también, entre otras obras que escribió. Domingo Faustino Sarmiento arribó a San Juan como enviado nacional por parte del presidente Bartolomé Mitre y asumió como gobernador en el año 1862, donde se encontró con una provincia empobrecida y dividida, por eso trató de ordenar las finanzas e impulsar el modelo basado en la civilización y el progreso. Logrando en tan solo dos años cambiar por completo la fisionomía de su provincia con numerosas obras públicas de todo tipo. Sarmiento fue propuesto como candidato a la presidencia de la nación por un grupo de políticos del país por iniciativa del coronel Lucio B. Mancilla, mientras se encontraba en Estados Unidos. Fue elegido para el cargo en las elecciones nacionales de abril de 1868. Asumió el cargo el 12 de octubre de ese año. En el año 1887 enfermó y viajó a Paraguay para restablecer su salud, pero luego murió el 11 de septiembre de 1888. En ese país posteriormente sus restos fueron trasladados a Buenos Aires. En memoria de Domingo Faustino Sarmiento, cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en la República Argentina.